Y esta canción, para mi grande amor que se me fue Venga y vea mis penas Que triste me siento ahora Sin ti ha sido de mi vida Sin tus besos y tus risas Quien venga a curar mi herida Quien venga a curar mi herida Sin tus besos y tus risas Desde que tu me dejaste Mi vida no vale nada Quien aliviará mis penas Si tu ya no regresaras Si tu ya no regresaras Quien aliviará mis penas Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte 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 Y para mi gente de Guzmán Rejo Mi recuerdo Un agradecimiento grande Alejandro Guzmán Y doña Anita Camino Le recordaré siempre Quienes el sabor Del timbalero mayor Con sentimiento ¡Esto es Chobalí! ¡Esto es Chobalí! ¿Qué es Chobalí! ¡Esto es Chobalí! ¡Esto es Chobalí! Y si tú no regresaras, que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte, mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte, antes que sufrir No puede ser Y mi mambo sabroso, los genritos te cantan con amor Nuestro cuarto volumen Y le voy